en la madrugada del domingo el conductor del fusca impactó contra una columna del alumbrado público en la rambla de punta del este a la altura de la playa de los ingleses pese a la espectacularidad del choque y el estado en el que quedó el auto su conductor no sufrió lesiones graves fueron los vecinos que escucharon el impacto los que alertaron al 911 a la mañana siguiente el auto seguía en el lugar y todos los que pasaban por allí se sorprendían temiendo incluso que las consecuencias pudieran haber sido peor que la que les estoy narrando el conductor del vehículo fue dado de alta horas más tarde de haber sido derivado a un centro asistencial en la capital del departamento